Vamos a ver cómo es esto de abrir la administración desde dentro. ¿Esto funciona? Están empezando en el Smart. ¡Pu! Ya estamos. Vale, para mí, casi con esta foto podemos hacer toda la presentación que voy a hacer hoy, ¿no? Esto de abrir dentro, que se toca hacer este pollito. Este pollito está ahí metido en un cascarón. Y hay un punto que para poder crecer, ha ido a romper el cascarón y salir. Ahora bien, si vieramos a esta foto dentro de unas horas, unos días, durante veríamos todos los cascaroncitos rotos y todo lleno de pollitos amarillos. Sin embargo, la administración se parece más a eso, ¿no? Pero si el cabello sigue encerrado, si el pollito no crece, se queda ahí dentro, está cómodo, está calentito, pero va a ser un fetillo toda su vida. Mientras que este pollito es de los pocos que han conseguido emerger, romper la táscara y hacer algo diferente y salir a la estrella. Así que podemos tener esa imagen a la cabeza, lo mismo que Antoni quería que tuviéramos una guitarra a la cabeza. Yo creo que tengáis un pollito en la cabeza. Bien, no sé si es necesario o no, pero me parecía que tenían que hacer una gran interrupción a esto del gobierno abierto, por si me quedaba claro. Yo creo que no está mal, porque Luis, que ha estado antes, en realidad no nos ha contado qué es el gobierno abierto, sino que había ciertas preguntas que tenía en torno a la comunicación en un contexto de gobierno abierto, pero no se ha explicado esto. Y para eso yo creo que lo mejor es empezar por algo retador, algo que nos ponga en otro lugar diferente de lo de siempre. ¿Se ha distanciado el gobierno? ¿Se ha distanciado el gobierno? ¿Es que no se ha distanciado el arranque? Ahí está, ¿no? Ahí está. Gracias, señor presidente. Eso da una imagen de austeridad en el lugar de la gente. Por poner ejemplos, tampoco apropiado como abrir un brincón del gurúme que el corte inglés en un bajo de las teleguiencias. En cualquier caso, no pretendemos a hablar hoy, porque es que tú tienes que escuchar la fase muy profesional. ¿Quiere cambiar el estado de bienestar por algo mucho mejor? La sociedad participativa. ¿Os la imagináis? Una sociedad con todos, caminados juntos, de la mano participando, de la vida, de la vida, de la vida. Una sociedad en la que el futuro no decide los ciudadanos y no los políticos. Una sociedad en la que todo funcionaría tan bien y que no habría falta que sacara visto por la lucha. Sandra, ven conmigo y con zanahorio. Abandono a esta sociedad de bienestar manadera en la que vives y súbete en este polio de mazapán que es la sociedad tan incompatible. Bueno, ¿por qué esto le hallo a este vídeo? El vídeo para mí es muy cuidadito. Estas son las etiquetas que hayamos sacado, administración electrónica, gobierno abierto, educación abierta, seguramente, ¿no? Llevan detrás buenas ideas y buenas intenciones, pero enseguida alguien las se reutiliza para dar un sentido completamente opuesto. Aquí el Guillermo de Holanda o zanahorio que me llaman aquí en este vídeo parece que lo emplea para desmontar la sociedad de bienestar que en principio no es para lo que debería servir el gobierno abierto. Eso me parece a mí. O la participación, la participación participativa. O sea, que en primer lugar este punto de precaución a ver quién lo están vendiendo y si esto soluciona problemas o no lo soluciona. Pero, al mismo tiempo, después de ver este vídeo me encontré con este artículo de una persona a la que no se confío, más que el Fagallo, que es Joan Subirales. Y ese retomaba ese tema en positivo. Y venía a decir algo que tan desverdad que es que es toda la sociedad del bienestar precisa de unos medios que piensan a ser escasos y tenemos que reinventarlo. Y esa reinvención pues vendrá de lo que, vamos, ese artículo lo que ha escrito Boricchi, que está aquí, viene del mutualismo, del procomún, del cooperativismo de nuevo puño, es decir, de proveernos a nosotros mismos la sociedad del bienestar que merecemos y que necesitamos. Porque no está garantizado que los poderes públicos llegaran a cumplir con esta visión o no al menos como quisiéramos. Por lo tanto, sí es verdad que el estado del bienestar es algo que no solo hay que ganar sino que hay que construir. Y para mí ese es el punto clave de lo que sería gobierno abierto. El gobierno abierto lo que trae son ciudadanos activos que generan valor social por sí mismos sin esperar necesariamente a que sea la administración la que provea el 100% de valor público. Por lo tanto, colabora en esa resolución de valor público. Porque lo cierto es que las instituciones no nos van a rescatar. O lo que quisiera. Vale, de manera más formal ¿qué viene siendo gobierno abierto? Bueno, pues aparte de ser una evolución de otros conceptos ya desde los 80 se hablaba de esto. Hoy en día vemos que ha querido estarizado en torno a tres lagos de estas transparencias en catalán. Que son transparencia, participación y colaboración. Eso es así más que nada porque cuando cuando Obama hizo su directiva de gobierno abierto dijo que era desastre en seis minutos. Por lo tanto, está bien que salga a enmarcarlo porque la gente no sé ser un poco críticos de no cerrar los meses. Y os traigo esta transparencia es una parte de un vídeo muy interesante por dos motivos. Primero, porque esa transparencia y el vídeo es producto de un grupo de trabajadores públicos y trabajadoras públicas incluso de gente que estaba en esos márgenes que dibujaba Antoni que en realidad son consultores que están fuera de la administración y que se han unido para formar una red la Charcha de Innovación Pública que en su sola tienda de forma muy meritoria está investigando, estudiando, trabajando y generando valor público para ver cómo mejorar las cosas. Estamos hablando, insisto, sobre todo de funcionarias y funcionarios que suelen ser de esos huevos que no se han abierto en la foto inicial. Parece que no hay más pollitos que salen y quieren hacer cosas. Y esa transparencia es el único motivo por el que me interesa y no es por aquello que se ha hecho desde dentro. Es porque cuando habla de un pueblo abierto hace una presentación compleja y vamos a intentar tener lo que hay dentro que es imposible. Pero si veis que es una rueda en la que los tres principios transparencia, participación y colaboración la está moviendo con agentes diversos. No solamente con el gobierno con los governantes con los gestores públicos sino también con las empresas con la ciudadanía con el tercer sector y con los trabajadores públicos. Y esto sería lo mismo. Es otro lugar de la transparencia que transparencia es respecto al resto del principio que yo diría que sea anterior para poder generar una participación interesante tenemos que estar informados y para su experiencia la transparencia. Si llamamos esto por ejemplo de la transparencia yo tengo un caso concreto que yo creo que podría ilustrar. Estuve este año en Perú haciendo un trabajo muy interesante y me encontré que Perú es un país que está alineado con la transparencia y es una radical. Eso, ¿a dónde te lleva? Bueno, queremos saber todo el dinero público de dónde viene y dónde va. Vale, perfecto. Eso quiere decir que las ayudas que se dan a personas concretas en Perú puedes conocer a qué persona concretas se le da. Y si por ejemplo ves que tu vecino tiene dos gallinas más que tú y le han dado una ayuda que no te han dado que a veces son esos casi las diferencias en un país como este vas y le denuncias. O, yo recuerdo que entré en una página y le podías ver de la ciudadanía peruana quién debía debía penas al Estado. Por ejemplo ponías a un día pillos de alguien y decía mira, pues tiene un grito porque soy el arma de fuego y todavía tengo una multa no sé cuánto y ha pasado de la cárcel de las pesas. Claro, y dice estas cosas son bastante que a los friantes porque no sé si es el lugar a donde queremos llegar y si queremos llegar a un sitio donde nos vamos todo de todos. Quizás sí, quizás no. El asunto es que el debate no está ni planteado. Estamos hablando de transparencia tal, muy ligado a la corrupción. Yo creo que la noticia es que la transparencia puede ayudar a avisarnos de la corrupción pero no mucho. Si tú dices a un partido que si es su contabilidad y tiene una materia de B esa me la va a enseñar. Por lo tanto transparencia es el final de todo esto vamos a defender la muerte y vamos a saber para qué sirve también. Yo no voy a la transparencia al conocimiento que por ejemplo a la lucha contra la corrupción. La transparencia es la base para poder generar conocimiento. ¿Conocimiento para qué vale? Para todo. Para muchas cosas. Alguien para esto. En fin me muestra este escenario porque es más complejo y nos implica a todos. Entonces ya no es una reclamación de la ciudadanía tirando piedras a los políticos para que sean transparentes y participativos. Si no esperas si somos transparentes tú también lo serás. Si somos participativos tendrás que involucrarte y si somos colaborativos pues tendrás que hacer cosas. Esto igual no voy a extender necesariamente pero hace poco estoy oído una cosa curiosa. En el último observatorio de Sociedad e Información hicieron un pequeño avance hacia el gobierno abierto digamos que tres cuartas partes de la institución electrónica pero había una parte de gobierno abierto la que venía a decir que la sociedad creo que era con menos deseo de participar en el nivel autonómico era buscar curiosamente. Y también encontré otra cosa parecida viendo que Estonia a nivel europeo es otro país donde la gente no quiere participar. En el caso de Estonia diría que no es que es claro en España no quieren participar tanto porque se fían de sus políticos. Es un país que vamos bien están contentos y entonces muchos dicen mira a mí déjame con mis cositas no me preguntes por la ley de caja de ahorros que no voy a no voy a opinar en esa materia. Resolverlo bien como hasta ahora. Yo quisiera yo quisiera creer que el caso de Euskadi tiene algo que ver con esto ¿no? Como ha habido ciertas políticas de gobierno abierto de participar que como veis es el segundo actual que se ha heredado y sigue con ellas es decir hay una línea de continuidad o sea habrá gente que ha probado la participación y le aparece un rollo o sea yo no quería participar lo que quería era insultar quejarme y cosas así ¿no? lo cual nos lleva a donde estamos ¿no? Si vamos a avanzar este camino vamos a avanzar todos y va a ser un esfuerzo de striptease por parte de los carros públicos pero seguidamente de striptease por parte del resto de ese año así que es muy importante que sepamos que queremos hacer no digo en el año 2035 sino en este año el que viene y en cuanto más a ver que más os queremos hablar yo por eso últimamente he cambiado los tres principios si los dibujo un poco inteligentes entonces creo que ahora mismo una cosa vital es en servicios orientados al ciudadano y al ciudadano servicios ciudadanos que puedan ser condiseñados por la ciudadanía porque es algo que sí que estamos reclamando todos con servicios que no cumplen todos no tener que cumplir y donde está la misma abierta la misma abierta está en que seamos ciudadanos los que ayudemos a los diseñados luego el tema de transparencia y la redición que cuentas no solamente abrir la información sino por una parte esa información me ha llegado a dar una evaluación y pasar algunas cosas y por otra a que la ciudadanía pueda ejercer una auditoría social que sabiendo lo que hay puedan evaluar y decidir saber y para mí esa es un poco el quito de la cuestión ahora mismo impulso de la innovación ¿por qué digo gobierno abierto a innovación? el gobierno abierto debe ser gobierno abierto para algo y la innovación nos trae ese aspecto de valor social la innovación es innovación cuando se produce algo que la gente usa y lleva bien tenemos que llevar la idea de valor social a un gobierno abierto queremos ser transparentes participar y colaborar para generar más bienestar para vivir mejor y además hay unos cómos en esto que cuando nos sigo todos para no olvidarnos pero entre los modelos de la innovación electrónica de la innovación nos ayuda a la forma de hacer las cosas casi todas las ha dicho más o menos Antonio así que no sabía que esto es más o menos el resumen de lo que ha dicho Antonio antes bien y por fin no olvidemos que aunque hoy vamos a hablar de abrir la administración vamos más allá a la administración vamos al gobierno y vamos a la democracia y en esto hay dos líneas en las que hay que actuar a veces se habla del empoderamiento ciudadano que es importante el empoderamiento lo que te da es más libertad dentro del sistema te permite hacer más cosas dentro de una realidad que puede estar recién pero también hay más allá más allá es gobernanza libertad para cambiar el sistema son dos libertades complementarias son dos necesarias sobre las que el gobierno abierto a quien la va a querer libertad para hacer cosas dentro del sistema y libertad para cambiar pero con esto esto queda desexplicado el gobierno abierto vamos a ver esto de innovación pública y del dentro y fuera que era un poco el tema de esta ponencia tú Javi cuando veas que me queda poco tiempo me miras así como vale esto ya lo he dicho antes ya innovar es transformar conocimiento en valor por lo tanto es ideas que tenemos y que se llevan a la práctica y producen algún resultado que sea percibido como de valor y en el caso de la administración pública como tengo la suerte además de que ese valor se puede llamar bienestar o se puede llamar otro tipo de palabras que siempre son interesantes para la ciudadanía no estamos sacando un nuevo sabor de la Coca-Cola sino que estamos sacando nuevos servicios y nuevos contextos para que la gente vea mejor pero en todo caso es un usuario que no va a marcar ¿y qué es esto del valor? a mí me gusta mucho esta esa esquema de copia universitaria en el que la diferencia es lo que está me ponía a veces de administración y gobierno si vamos a un edad como puede ser en Portugalete tenemos una corporación municipal que se llama administración que se ocupa de que tiene unos recursos y a través de unos procesos consigue una serie de objetivos por ejemplo si da ayudas pues si va a hacer muy bien conseguirá que en lugar de dar mil ayudas tiene que venir de mil doscientas es un objetivo que se mide en términos sobre todo de eficiencia conseguirse algo de eficacia ahora bien como gobierno tiene algo más que hacer que velar porque la regulación funcione bien tiene que velar porque Puerto Valente como municipio como territorio como personas que están ahí vive mejor y eso ya no se vive como output sino como impactos y para eso creo que beneficios tiene y como ser beneficiarios están mejor gracias a esa acción pública eso es un objetivo social y los sitios son coherentes voy a dar un ejemplo por ejemplo una política étnica que hemos tenido es la del cheque de bebé eso de que nace un niño y tiene una pasta o tiene un niño esa política que objetivo final tenía que impacto pretendía conseguir pues supongo que aumentar la natalidad supongo miren si lo sabemos si lo será y no lo medimos ahora Gracias.